Oye, uno que, a ver, mira, estaba invitado a la boda real, el embajador de México en Inglaterra. No va su esposa, nomás va él. ¿Cómo se llama aquel Eduardo? Medina Mora. ¿Por qué no se lleva la chavita esta? ¿A Estivalis? Sí, que anda pidiendo. Que le den migajas de alcurnia. Pues sí. Ya está ahí cerquita. Sería un gesto muy noble y simpático para él, ¿no? Ya que son tan pesados algunos de estos funcionarios sangrones, pues. Luego hay otro que fue invitado para la beatificación, político destacado. Renunció con el afán de sacar raja política para hacerse el simpático, para hacerse el respetuoso de las instituciones laicas en este país. Enrique Peña Nieto ya les dijo, ¿saben contar? No cuenten conmigo. Pero la verdad es que la política y el próximo cambio de sexenio trae como cucarachas en quemazón, como decíamos hace rato, a los políticos. El gobernador Enrique Peña Nieto cancela su visita al Vaticano ya había anunciado el Congreso de su Estado que se ausentaría por una invitación personal para asistir a la ceremonia de beatificación. Bueno, pues yo creo que del PRI le dijeron, ven acá, Tarugo, demuéstrales a todos los mexicanos que este es un país laico, que no tiene por qué participar, según lo establece la Constitución Mexicana, en actos oficiales. Es de culto, porque es un acto de culto, todavía fuera la coronación del propio Papa o algún tipo, esos sí son actos oficiales, pero esto es un acto de culto. Pues, es la segunda ocasión en que visitaría el Vaticano, ya estuvo, se acuerdan, en un fugaz encuentro con el Papa para comunicarle que contraería matrimonio con su pareja. Y vinieron las críticas, se iba a casar con Angélica Rivera, que ya nadie se acuerda cómo se llama, pero se volvió tan popular su nombre, ¿era un papel en una telenovela? Sí, era el estelar de una telenovela, y le decían en la telenovela, la gaviota, y todo el mundo la conoció con ese sobrenombre, y ahora, aunque tratan de decirle la señora Peña, Angélica, no, 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 si la quieren identificar, con el mote de la telenovela. Bueno, pues, creo que movimientos políticos obligan a Peña Nieto a tratar de aparentar oficialidad. Pues sí, y tiene más que perder en una situación así. Pues sí, exacto, ¿qué gana con ir? Ni estas, ¿cómo se llaman? Las que vendía el Vaticano. Las indulgencias. Bueno, las vendía hace muchos años, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Ni siquiera eso se iba a ganar. Y al rechazar ir, se está poniendo de lado. Sí, sí. Un país que oficialmente es así, laico. Sí, 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 y además, pues, rendiría homenaje a quien llevó a los altares, a menos que a los militares que pelearon en contra, precisamente, del gobierno y del partido que representa a Peña Nieto, a los cristeros. No, 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 no. Gracias.